Hola amigos, hoy les traemos un especial, con los mejores datos de KJ, Duratero. Todos preparados, para que anoten los mejores datos, de Loto, y Granjita. Recuerda suscribirte a nuestro canal, y únete al equipo ganador. Vamos a explotar la bomba. Con este animal vamos a llenar al saco. Hola amigos, hoy vamos a mandar saludo a unos amigos, que siempre están apoyando el canal, comentan y dejan buenos deseos. Ellos son, Adelson Bracho, Rosa Jiménez, Mauricio Rojas, Miriam Márquez, José Rafael, Aura Rivas, y una persona muy especial de Barina y Amilet Barrios. Mil bendiciones y saludos a todos ustedes, esperamos seguir contando con su apoyo, si quieres te nombremos en el próximo saludo, deja un comentario y te incluimos los próximos saludos. Para tapar todas las jugadas. Este está quemando, vamos con todo. A este lo tienen encerrado, pero cuidadito que hoy pueden soltarlo. La incógnita, es para mi, un fijo para que se afinquen. Descubrela, está fácil. Este es el super especial de KJ, tómenlo tallo ojo pelado. Alerta amigos, soy el más fijo de KJ, que regala por este canal, lo va a defender este animalito. Vamos a pescarlo. Si quieres entrar a mis planes, y que te orientemos en que jugar diariamente, únete a los mejores pronósticos de la red. Con un costo mínimo semanal te vamos a orientar en que jugar día a día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!